El libro de Proverbios es por naturaleza una gran fuente de sabiduría. El rey Salomón fue su principal autor. Bajo el reinado del rey Salomón, el pueblo de Israel vivió una era de prosperidad sin precedentes debido a su sabiduría, la cual le fue otorgada por Dios. En este video queremos mencionar prácticos consejos del libro de Proverbios que te ayudarán a tener una vida llena de satisfacción. Primero, el temor del Señor. Proverbios 1.7 dice, El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando escuchamos la palabra temor de Dios en la Biblia, se refiere a un deseo de honrar a Dios, de reconocerlo como único Señor de nuestra vida y rendirnos a su divina voluntad. Cuando tenemos temor de Dios, le entregamos el primer lugar en nuestra vida. Si Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, pasaremos tiempo en su palabra, la cual es una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría, que nos guiará e iluminará nuestro camino. Segundo, acepta la crítica. Proverbios 15 del 31 al 32 dice, Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Como cristianos, es importante que nos ayudemos los unos a los otros, para permanecer en la fe. Por lo tanto, cuando tenemos áreas de nuestra vida que necesitan trabajo, otros nos pueden ayudar a ver nuestros errores y nuestras debilidades. Seamos humildes y aceptemos la crítica constructiva, ya que ésta nos ayudará a entender mejor las cosas. Tercero, camina en amor, no en odio. Proverbios 10-12 dice, El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Para Dios el amor a nuestro prójimo es definitivamente algo muy importante. De hecho, Jesús mismo dijo que toda la ley podía resumirse en dos puntos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a alguien como Dios quiere que ames, podrás perdonar a esa persona que te ha ofendido, ya que el amor cubre multitud de pecados. Cuarto, administra bien tus finanzas. En el libro de proverbios podrás encontrar muchos consejos acerca del dinero. ¿Qué mejor lugar para obtener consejo financiero que la Biblia? Recuerda que bajo el reinado de Salomón, Israel fue una nación muy próspera. Veamos lo que dice este libro lleno de sabiduría sobre las finanzas. Proverbios 22-7. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. En pocas palabras, no te metas en deudas. Vivimos en una sociedad en la que esperar para obtener algo es cosa del pasado. Si quieres un automóvil, si quieres unas vacaciones, si quieres ropa nueva y no tienes dinero, no hay problema. Simplemente compras las cosas a crédito y las puedes obtener inmediatamente. El problema es que los intereses comienzan a perseguirte y antes de que te des cuenta, estás estresado y con problemas para dormir, pensando en cómo pagar las deudas. Esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. Él nos ha hecho libres, así que no nos hagamos nosotros esclavo de las deudas. Proverbios 21-20 dice, Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Este versículo nos habla de la importancia de ahorrar. Muchas veces no podemos vivir una vida de prosperidad porque cada vez que tenemos más, gastamos más. La Biblia dice que hasta las hormigas guardan provisiones para el invierno. Si hasta las hormigas pueden ahorrar, tú y yo también podremos hacerlo. Quinto, deja que Dios guíe tus pasos. Proverbios 16-9 dice, Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Cuando vayas a tomar una decisión, pídele a Dios que te guíe primero. A menudo tomamos una decisión primero y luego le pedimos a Dios que la bendiga. Y así nos encontramos muchas veces chocando contra la pared o tratando de abrir puertas que Dios nunca nos dijo que debíamos cruzar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Deja que sea Dios quien te muestre el camino que debes seguir, porque puedes confiar en que Él tiene el mejor destino para tu vida. ¿Qué te parecieron estos cinco consejos? Solamente mencioné cinco, pero hay muchos más. Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes. Comienza a leerlos y obtén la sabiduría que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.